El ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, dijo que la mora judicial es acuciante. Por tal motivo pidió a la Virgen de las Mercedes, Santa Patrona de los Internos Privados de Libertad, que ilumine a los magistrados y así evitar desprestigiar al país. Nosotros solamente tenemos legajos parciales de los internos, es decir, no contamos con todo el expediente que está radicado en el Ministerio Público en algunos casos o en el Poder Judicial en otros. Entonces, realmente el tema de la mora judicial, aprovecho la oportunidad que ustedes me brindan, es acuciante. El 70% de los que están aquí privados de libertad son constitucionalmente inocentes. Sin embargo, no tenemos todavía una definición de la justicia y no podemos liberarlos. No podemos implementar con éxito ningún programa de rehabilitación social porque no existe la incertidumbre de cuánto tiempo va a estar la persona privada de libertad. Y se truncan muchos proyectos. Entonces, aprovecho el Día de la Merced para que Nuestra Señora ilumine también el corazón de los magistrados y nos ayude a disminuir la morosidad judicial que afecta gravemente el sistema penitenciario y desprestigia al país.